Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Salón colmado, lleno de amigos. La gente quiere charlar con los amigos, no escuchar al rector, obvio. Perdón por importunar, pero bueno. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos esta noche. Estamos sumamente agradecidos y orgullosos de su presencia. Quiero comenzar por agradecer la presencia de todos ustedes, autoridades de la nación, las provincias, ciudades y municipios, autoridades del sistema científico argentino, filántropos, graduados, profesores, periodistas, artistas, alumnos, padres y amigos en esta decimotercera cena anual de recaudación para el fortalecimiento de nuestro programa de becas. Es un gran honor dirigirme a ustedes por quinta vez como rector y una gran alegría poder reencontrarnos personalmente. Nos enorgullece que nos acompañen esta noche con su crucial apoyo en este salón colmado, dándonos ocasión de reincidir en el saludable ritual anual de rendir cuentas, compartiendo con ustedes nuestro trabajo desde la última cena y el destino de sus generosas contribuciones. Nos complace una vez más contarles que la DITELA sigue ampliando y profundizando su proyecto original. Investigación de vanguardia con educación de excelencia en un contexto pluralista que busca igualar oportunidades en el acceso a sus aulas, priorizando la calidad y el esfuerzo de sus estudiantes. Hoy continuamos en la senda de crecimiento anual a tasas de dos dígitos, como ocurrió en los ocho años previos a mi asunción. A estas tasas de crecimiento, la DITELA duplica su tamaño cada ocho años. En 2023 recibimos en grado más de 1.400 ingresantes en nuestras 11 carreras, que cursan ahora un total de 4.000 estudiantes. En posgrado tuvimos más de 1.300 ingresantes a nuestros 33 programas de especialización, maestría y doctorado, cursados por unos 3.000 estudiantes. En total, la DITELA cuenta hoy con unos 7.000 alumnos en carreras que otorgan títulos oficiales y unos 7.500 participantes por año en programas de educación ejecutiva en diversas áreas, abiertos e in company. A diario, el campus desborda de estudiantes con toda su energía y curiosidad juvenil, lo cual nos llena de orgullo y también de responsabilidad, a la vez que nos contagia ese entusiasmo irreverente de los años formativos. Nos enorgullece también que el 70% de nuestros estudiantes de grado ingresan sin examen de admisión a la DITELA, por haber obtenido un promedio superior a 8 en su escuela secundaria, ya que hemos constatado que el promedio del secundario es el mejor predictor del desempeño posterior en la universidad. Esto es importante y tiene a nuestro criterio una virtud adicional, que es la de transmitirles a nuestros jóvenes la idea de que el esfuerzo a través de los años importa, de que el trabajo sostenido trae recompensa. Acompañando este crecimiento del estudiantado, nuestro cuerpo docente, el otro gran motor de la institución, se encuentra en constante expansión. Desde la última cena, tan solo desde que nos vimos la última vez, hemos contratado 11 profesores full time. Ellos permiten ampliar nuestro espectro de especialidades en áreas como arquitectura, ciencias de la computación, neurociencia, estudios internacionales, matemática aplicada, operaciones, periodismo y comunicación. Lo hemos hecho con el mismo cuidado de siempre, por garantizar la excelencia de nuestros docentes e investigadores y que sean a la vez profesionales formados en activo contacto con el mundo. Nuestras nuevas contrataciones obtuvieron sus posgrados en prestigiosas instituciones como la Architectural Association School of Architecture en Londres, University of Chicago, Universidad de Buenos Aires, Universidad Torcuato de Itela, Universidad Estadual de Campinas en Brasil, Andrés, nuestro presentador de esta noche junto con Camila, University of California en Los Ángeles, London School of Economics y el Instituto de Empresa en Madrid. Estamos orgullosos de estas incorporaciones, cuya pluralidad de disciplinas y enfoques enriquecerá la circulación de ideas en nuestra universidad, así como también la experiencia de los alumnos y nos permitirá profundizar la formación multidisciplinaria de la más alta calidad que nos identifica. Me marcaron acá que tengo que parar un minuto y sonreír para que saquen fotos. Bueno, tener equipo que te marca la cancha. Sabemos además que hoy muchos de nuestros jóvenes imaginan sus vidas futuras lejos de Argentina. Estas nuevas contrataciones que hemos hecho muestran que también hay argentinos que eligen venir a cultivar el conocimiento en nuestro país y encuentran en la DITELA tierra fértil para ello. Además, en los últimos seis años creamos dos nuevas carreras de grado. La licenciatura en diseño, que entronca con una tradición que se remonta al Instituto DITELA de los años 60 y que este año tendrá sus primeros graduados. y la licenciatura en tecnología digital. Estas carreras han tenido una gran recepción en el estudiantado y hoy, a pesar de ser nuevas, atraen a más alumnos que varias de nuestras carreras tradicionales. También, en cierta medida, marcan expansiones de nuestro foco de especialización en la dirección de las nuevas tecnologías y también en la dirección de las artes, el diseño y la arquitectura. Áreas estas también en franco crecimiento en la DITELA. Pero la educación de excelencia es un plato caro que requiere, además de muchos otros ingredientes, la diversidad en el estudiantado. Y no sólo porque nos la dicte nuestro mandato institucional, sino porque sabemos que la producción de conocimiento, la comprensión del mundo que nos rodea y la formación de nuestros jóvenes en permanente debate sólo es posible en el humus fértil de la variedad de talentos, orígenes y experiencias. Por eso, nuestro programa de becas es un pilar central de nuestro proyecto académico, en el que creemos por razones sociales, pero también por razones educativas e intelectuales. Y porque creemos que ampliar el acceso a nuestra universidad para estudiantes talentosos de todos los orígenes y geografías del país, que no podrían costearla por sus propios medios, es, con el foco en el mediano y largo plazo, una de las herramientas de cambio más potentes que tenemos para incidir en algo sobre la realidad de nuestro país. Actualmente, el 53% de nuestros estudiantes reciben becas de arancel. Y desde hace dos años, incorporamos un número creciente de abanderados y escoltas de escuelas públicas del interior, que además de estar 100% becados, reciben también una beca de residencia que les cobre el costo de una residencia universitaria en Buenos Aires durante toda la carrera. Muchas gracias. De estas becas, dimos 30 a ingresantes en 2022, 40 a ingresantes en 2023, y prevemos otorgar otras 40 a ingresantes en 2024. Cuando el Consejo de Dirección nos aprobó este programa, nos puso la condición de que le consiguiésemos financiamiento externo directo. Con enorme alegría, les reporto que la cohorte ingresante en este año fue fondeada en partes iguales por Daniel Cielecki, en conjunto con sus socios Silvia Gold y Hugo Sigman, y por Eduardo Ernequian. Asimismo, la semana pasada, Alberto Hades, miembro de nuestro Consejo Económico y Social, se comprometió a fondear con 135 mil dólares a la mitad de los ingresantes con beca de residencia en 2024. Las puertas están abiertas para quienes quieran sumar su aporte, porque todavía nos falta conseguir la otra mitad. Con el espíritu de estas becas de residencia, que es el de fortalecer la presencia federal y variada en nuestras aulas, en la primera semana de octubre estaré visitando personalmente Salta y Jujuy. Para llegar con nuestro mensaje a lugares remotos, arrancaremos en las escuelas secundarias de Tartagal, en el extremo norte de la provincia de Salta, y pasaremos también por las de Yuto, Libertador General San Martín y San Salvador de Jujuy, además de Salta Capital. Es nuestra obsesión que en las aulas de la DITELA puedan seguir educándose juntos, cada vez más, los hijos de gente próspera con chicos de otras cunas, muchos de ellos de lugares remotos de nuestro enorme país, con docentes de primera calidad y con una infraestructura que acompañe las necesidades de toda la formación universitaria. En una Argentina agrietada, mezquina en oportunidades de ascenso social y convivencia transversal, creemos además en la capacidad de la educación para recomponer a los ojos de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad toda, el vínculo entre el mérito, habilitado y fortalecido por las oportunidades y el progreso individual y colectivo. Nuestro problema hoy es que una vez más nuestros edificios nos quedan chicos. Como decíamos en la primera escena de esta larga saga, vamos por la décimo tercera, en la primera, el lema de esa escena fue el saber ocupa lugar. En el edificio que estrenamos allá enfrente, hace tan solo cuatro años, ya no cabe ni un alfiler más. Por eso, en 2022, convocamos un concurso de anteproyectos para un nuevo edificio. La primera etapa fue un concurso abierto de ideas en el que participaron 64 estudios nacionales. De allí surgieron tres ganadores que se sumaron a seis estudios internacionales convocados de manera directa. En una compulsa muy pareja, los tres finalistas fueron dos estudios de la ciudad de Córdoba, liderados por arquitectos jóvenes y el estudio Bruder de París, acompañado por los estudios IR y MOX de Buenos Aires como socios locales. Tras deliberaciones intensas, el jurado finalmente eligió a este último equipo. La obra consta de 25.000 metros cuadrados entre espacios de usos universitarios y estacionamientos subterráneos para inaugurar en 2026. Tenemos la intención de iniciar las obras lo antes posible, así que pronto les estaremos contando más al respecto. Pero déjenme detenerme ahora en otro tema, importantísimo para la institución, pero también para mí, personal y afectivamente. Dentro de poco, vence el mandato de nuestro vicerrector, Juan Gabriel Tocatlián. Muchos de ustedes conocen su calidad humana y su prestigiosa trayectoria académica como internacionalista. Yo también. Por eso, a poco de asumir como rector en 2019, conversé con Juan Gabriel para proponerle el cargo de vicerrector, sabiendo de la importancia de este tándem para el funcionamiento de la universidad. Recuerdo que, ni bien arrancamos aquella charla, me advirtió, abro comillas, te digo lo mismo que dije cuando me nombraron director de departamento. Yo solo aceptaría por un único mandato de cuatro años. Siendo plenamente consciente de nuestras diferencias ideológicas, él con un pensamiento de centro izquierda y yo más bien de centro derecha, aunque ambos personas sensatas, sensibles y preocupadas por el bien común. En aquel momento le respondí, Juan, a este país lo va a sacar adelante gente con voluntad de trabajo que piensa como vos, en consenso y diálogo con gente con voluntad de trabajo que piensa como yo. Hagamos la prueba en Ditela que seguro es más fácil. A cuatro años de aquella apuesta estoy feliz de reportar que nos hemos llevado y hemos trabajado muy bien, que juntos hemos hecho transformaciones que yo solo no me hubiese atrevido a hacer y que he encontrado en él un copiloto inteligente, dúctil y honesto que amplió mi registro del entorno y que con un diálogo franco y por momentos difícil, juntos hemos mejorado la versión original de varias de las reformas que hicimos. También hay que decir que una parte importante de nuestro trabajo no tiene nada que ver con nuestras orientaciones ideológicas, sino con las muchas coincidencias que sí tenemos sobre cómo debe funcionar una universidad de excelencia y pluralista y qué criterios académicos y humanos deben guiarnos. Las compartimos nosotros y también las compartimos con quienes nos precedieron en estos puestos clave, muchos de los cuales están presentes aquí esta noche. Juan, te agradezco por todo lo que me enseñaste y me alegro de que recuperes las libertades de un profesor plenario de la Ditela sin tareas de gestión, pero sabés que te vamos a extrañar y que de vez en cuando te vamos a pedir un consejo. Te pido que pongas de pie aplausos y que de Muchas gracias, Juan. Antes de terminar y dejarlos disfrutar de la compañía, la comida y la charla, quisiera hacer una última observación, solo una. Este año celebramos los 40 años de la recuperación democrática. Muchos de quienes estamos acá recordamos aquellos años como un tiempo de ilusión y efervescencia, el despertar y renacer de una sociedad que dejaba atrás los años más sombríos de nuestra historia con la esperanza de avanzar a fuerza de institucionalidad, legalidad, libertad y prosperidad. Fueron años felices en los que nuestra sociedad casi completa se miraba a un espejo que le devolvía de sí misma después de mucho tiempo una imagen luminosa. 40 años después, ese mismo espejo parece haberse empañado. No ocurrió en un día, pero en 2023 es en cierto sentido el año de la perplejidad, el año en que descubrimos casi de golpe que las cosas cambiaron, que décadas de deterioro material han ido cincelando en la arcilla cambiante de la que está hecha nuestra sociedad una silueta que se parece poco a la imagen que teníamos de nosotros mismos. Estamos frente a grandes desafíos, uno de los cuales no menor es intentar entenderlos, comprender el origen y el alcance de los cambios y contribuir a pensar un futuro que nos devuelva una senda de esperanza y prosperidad. En ese proceso las universidades tenemos un rol especial, no sólo porque en parte eso es lo que hacemos todos los días, sino porque estamos formando además a quienes continuarán con la desafiante tarea de comprender y actuar sobre esta realidad compleja. Por eso nuestro compromiso seguirá siendo siempre desarrollar un espacio independiente, diverso, pluralista e inclusivo con el objetivo intacto de contribuir a la reconstrucción de un país moderno, próspero y a la altura de los más grandes desafíos de su tiempo. Muchísimas gracias. aplausos Aplausos Aplausos